Y en este tercer episodio de CinePay vs. Mag no voy a hablar de películas y tengo varias opciones para hablar. Tengo ahí pensado hacer un episodio dedicado a The Wizard of Oz y su secuela, Return to Oz. Y también tengo un episodio de Godzilla que viene por ahí, pero que mayormente el podcast va a ser utilizado para hablar de películas. También va a ser utilizado para hablar de temas que quizás no tengo el tiempo para hacer un video como tal. Este es un video que llevo años probablemente pensando en hacer. Siempre lo dejo en el olvido porque tengo otras prioridades. Tengo Story Mode, tengo Anime con Mag, tengo las reseñas corriendo. Tengo ahí guardado hace también como un año un episodio de las películas que nunca vimos, que realmente va a ser de una serie de The Thing. Así que dije, déjame coger este tema que quiero hablar y usarlo para el podcast. Otras cosas de las que quiero hablar son de técnicas cinematográficas, de tiro específicamente. Y cómo lo utilizan en diferentes películas y series. Y el significado detrás de ellos. También colorización. Y pues eso va a pasar en episodio esporádico. Aunque el main focus sea hablar de películas. Pero quería coger este episodio para establecer que no siempre se va a hablar de películas. Y contestar la pregunta. ¿Por qué odio Rotten Tomatoes? La respuesta a esa pregunta es que yo no odio Rotten Tomatoes. Yo odio que la gente no sepa utilizar la herramienta de Rotten Tomatoes y durante años leer la misma estupidez. De que Rotten Tomatoes no sirve o que no le hago caso a Rotten Tomatoes. Y ciertamente yo no le hago caso a Rotten Tomatoes. Pero sé utilizar la herramienta. También odio que tanto Rotten Tomatoes como los estudios sepan que la gente no sabe utilizar la herramienta para vendernos los porcientos. Porque obviamente los porcientos van a ser más altos que las puntuaciones. Que es lo que realmente debería importar. Y para explicarlo pues tienes que primero saber que es Rotten Tomatoes. Rotten Tomatoes obviamente es la plataforma donde se coleccionan las opiniones de los críticos y del público. Dicha colección de opiniones cuando vemos la opinión del público pues sale por puntuación. Pero la de los críticos sale por porcientos. Así que le tienes que dar clic para ver la puntuación. Y tengan en cuenta que si solamente 100 críticos critican una película en particular y le dan 7 de 10. Eso hace que sea fresh. Y en Rotten Tomatoes va a salir que es un 100% fresh. Pero la realidad es que la puntuación es 7 de 10. Son una película excelente ni nada por el estilo. Simplemente buena. Así que lo correcto sería ver la puntuación de la película que normalmente está más paralela con la del público. Pero si nos dejamos llevar solamente por los porcientos la diferencia entre el público y la crítica siempre va a ser impar. Y no es que no hayan películas que sean más aclamadas por la crítica que el público y viceversa. Y normalmente uno se deja llevar por el público. Vamos a ser claros. El público al final del día es que tiene la razón. Los críticos pues vemos muchas películas y por ende pues disfrutamos otro tipo de cine. No es que no se le pueda apreciar el cine comercial ni nada por el estilo. Yo disfruto mucho mis películas de horror, mis películas de acción. Pero sí valoramos también otras cosas. Lamentablemente el público general simplemente se deja llevar por los porcientos. Y por eso es que tú ves que cuando sale una película Rotten Tomatoes lo anuncian. Como que, ah, este es el porciento de la película y está fresh y te dañan las carátulas de las copias físicas poniéndote que es Fresh Rotten Tomatoes. Eso sí lo odio con toda mierda. Que salga ahí enfrente de la carátula en una esquina de Rotten Tomatoes es como que, por Dios, creo que The Green Knight tiene un Fresh. Y es como que, no sé, ah. Pónselo en la parte de atrás si quieres, pero no es la portada de la película, sos cringy. Ese es tan cringe. Corrección, hace tiempo no me metí a Rotten Tomatoes. Y mientras estaba editando este episodio me metí. Y ahora tanto el porciento de la crítica como el público es lo que sale. Así que como quiera tienes que dar click a los porcientos para ver las puntuaciones. Y ya que estoy grabando algo extra, acabo de destacar las polémicas que se han descubierto de la manipulación de las puntuaciones. También los review bumps. Y que en realidad es una herramienta que uno la debería usar en conjunto con otras. También está Metacritic. Hasta el mismo INDB tiene puntuaciones. Con la que usted quiera. O sea, combina. Esto debería ser una combinación para que uno más o menos tenga una idea. Para tener una idea de lo que el público general y la crítica opina. Rotten Tomatoes es una herramienta útil. O sea, todos los medios que dan puntuaciones son útiles. Menos Agen. Agen es una basura dando puntuaciones. Básicamente, yo no odio Rotten Tomatoes. Odio que las personas no sepan utilizar Rotten Tomatoes. Y que comenten al respecto sin saber cómo usarlo. Mientras que Rotten Tomatoes y los estudios utilizan ese desconocimiento para metérselo a la gente. Rotten Tomatoes y los estudios utilizan ese desconocimiento para metérselo a la gente.